¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy yo nuevamente Amandriani para mostrarte mi nueva idea creativa Hecha a mano con materiales base y un toque mágico de las hadas Bien, el día de hoy vamos a hacer el bundle número 25 Como puedes ver, tenemos aquí todos los modelos en tamaño A4 Fácil de imprimir y lo puedes encontrar en mi tienda digital Muchas gracias por tu apoyo y tu visita Bien, ahora vamos a crear Para iniciar vamos a imprimir el pattern, el cartomodelo y lo vamos a cortar en pedazos Yo ya lo he cortado, como pueden ver, pero voy a dar un ejemplo de cómo deberían de cortar los modelos de cartas modelos Bien, ahora lo primero es la silueta principal del objeto En este caso sería el monitor Yo estoy haciendo una cosa muy rápida y solamente para mostrarles Muchos me han preguntado cómo hago para las piezas pequeñitas Entonces, esto es lo que voy a mostrarles ahora Cómo podrían ustedes formar las piezas pequeñitas Un poquito de tiempo Las manualidades El ingrediente principal es la paciencia Si ese día no tienes paciencia para crear, es mejor esperar Tener un poco de armonía, paciencia y calma Bien, ya voy terminando Y los piecitos Bien, aquí ya tengo almohadito Y en la parte del estómago, de la barriguita Acá ya tenemos una pieza pequeñita Ya la hemos cortado Pero necesitamos las piezas internas Entonces, vamos a tener que cortar Vamos a agarrar por la parte del bracito Y vamos a cortar todo el contorno De la cara del monito En este caso, es el monito La carita y el corazón Y el cuerpo La silueta aún sigue dibujada Voy a poner por aquí La silueta aún queda dibujada Para que lo puedan calcar encima del feltro O de foán O de cartón O de cartulina Dependiendo qué material desean usar Nuevamente Vamos a cortar la barriguita Vamos a hacer una línea en el centro Que no destruya Todo el contorno De la silueta del modelo Entonces, aquí vamos con la barriguita Mucho cuidado Y entonces ya tenemos también La barriguita Pero sigue el contorno Para que ustedes lo puedan trabajar Igualmente vamos a hacer con las orejitas Vamos a hacer una línea en el centro Y vamos a cortar La parte de la orejita Le voy a cortar solamente una Ya ustedes saben cómo es Para la otra orejita Entonces aquí Sigue la silueta Del objeto Pero ya hemos cortado Las piezas internas pequeñitas Creo que ahora Les he dado una buena pauta O un tibio Bien Entonces Vamos a crear Bien amigos Entonces como ya están Todas las piezas Yo voy a usar ahora El hilo dorado brillante Ustedes tienen otro color de hilo Pueden usarlo Y vamos a necesitar también Cinta recicladas Para poder colgar Nuestro monito Vamos a iniciar entonces A bordarlo Por los Costaditos Iniciar de aquí De la parte De la cabecita De la mitad Para poder ponerle El lazo Y lo rellenamos Por la parte de abajito El monito Vamos a meter el nudo Al interno Esta vez Esta vez voy a hacer El punto diferente Normalmente lo hacía Con el punto En línea Ahora vamos a hacerlo Un poco De esta manera Antes de cerrar Voy a poner el hilo La cinta Perdón Vamos a hacerle un nudo Para que no se mueva Para que no se mueva Para que no se mueva Entonces vamos a hacer Un poco Más Grande Vamos a hacerle Un poco Más pequeño Ahí Acá Está bien Damos el Excelente Y lo ponemos Al interno Lo medimos Nuevamente Y creo que ahora Si está mejor Para que no se mueva El cuerpito Muy juguetón Este monito Bien Entonces vamos a seguir Cerrando los puntos Voy a seguir borrando Hoy iniciamos Tutoriales de Navidad Así es que Esta es la última De fantasía Que es con el monito Y el siguiente Que es en el mismo bundle Es una cajita de Navidad Es una cajita de fantasía Muy alegre Muy decorativa Para la casa Porta Porta Golosinas Galletitas Lo que ustedes deseen Decorarlo Bien Lo voy mostrando Como voy avanzando Y es así como va a quedar Ahora Voy siguiendo Todo el borde Y es un poco confuso Porque el hilo Está muy largo Ustedes en casa Va a ser mucho mejor Porque No tienen este problema Tengo el problema Que se Hace esto Bien Ahora vamos a seguir Todo el contorno Dejando Esta parte de aquí Para poder rellenarlo Bien Hemos terminado De borrarlo Todo en su contorno Con el hilo dorado Ya lo he rellenado Entonces Vamos A decorarlo Yo he puesto El 3D tape Las almohaditas Pero si ustedes desean Pueden bordarlo No hay ni un problema Yo lo estoy haciendo Para darle un efecto 3D Tridimensional Para quitar El plástico De encima Y vamos a poner En la carita Si ustedes No les gusta Este efecto Pueden bordarlo Todo en un contorno Voy a ponerle La barriguita Y le voy a poner Un corazón En su barriguita Poner Ovejitas La otra Ovejita Dar el plástico De encima El tape Y luego Pocupar La ovejita En su sitio El exceso Para su nariz Porque El monito De su narizita He cortado Dos piezas Pequeñitas No sé Dónde se ha ido La otra Otra vez Se ha volado Bien He cortado Dos pedacitos Muy Muy pequeños Que serían Para el pompón Si ustedes Si ustedes desean Lo pueden pegar Con silicona O con La pibia Voy a cortar Otro pedacito Pequeño Igual Que va a ser Para los botones Que ser muy pequeñitos Pequeñito 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 Se pegan Todo en los dedos Porque Porque Es así Bien Vamos con El otro Pomponcito Le colocamos Un plástico De encima Y lo colocamos En la otra Naricita Y Los ojitos Con Dos Pocones Este trabajo No es nada Difícil Un poco De paciencia Y Lo hacemos Y Lo hacemos Por encima Prácticamente Para sus ojitos El monito Jack Bunny Monkey estará listo. Aquí lo tienen a Jack. ¿Qué les parece? Divertido, ¿verdad? Divertido, ¿verdad? Divertido, ¿verdad? canastita de Navidad. Bien, en los dos lados, como está en la carta modelo, vamos a necesitar cinta, decoraciones, marcador negro, para que le hagan la sonrisita del renito. Yo le he puesto 12 corazoncitos de mejilla. Si ustedes desean, pueden ponerle un pedazo de feltro rojo. He encontrado una cinta para hacerlo muy elegante. Y de su naricita, estoy pensando en ponerle un pompón rojo. Ahora, si ustedes no desean el pompón, pueden ponerle un pedazo de feltro rojo. Este es Rudolfo el reno. Bien, ahora lo que vamos a necesitar es hilo. Yo voy a seguir usando el hilo dorado brillante y vamos a iniciar a bordar nuestra canastita. Ahora, para formar la canastita, vamos a agarrar la cuarta parte, recitamos y hacemos lo mismo donde está la línea, la otra cuarta parte. ¿Cuánto aproximadamente? Es casi la mitad. Vamos a presionar bien los ángulos. Ahora, ya tenemos la línea de la cajita, aquí, que lo pueden ver. Entonces, por el lado que no tiene pared, es donde van a ir bordadas las asas de la canastita. Entonces, vamos a crear. Ahora que tienen las líneas divisoras, vamos a tomar una de las asas, la vamos a poner en la parte superior y la otra en la parte inferior donde están las líneas que hemos hecho. Entonces, va a quedar este modelo. Ahora, vamos a bordar esta parte de aquí y esta parte de aquí para unirlo. les aconsejo que borden la ventanita primero antes de cerrarla y dejando aproximadamente un centímetro y un centímetro al final. No lo van a cerrar todos, siempre dejando un centímetro y un centímetro en los ángulos. Yo he sufrido porque mi aguja como lo pueden ver aquí lo voy a poner en la oscuridad tiene la punta redonda y ha sido muy doloroso hacer todo esto. Así es que me salió por aquí un punto mil disculpas y acá también el otro que no entró pero bueno esto es así nada es perfecto así que esto lo vamos a cubrir con algún adornito al final. Bien ahora para terminar agarramos nuevamente el otro angulito dejando aproximadamente un centímetro y lo vamos a bordar el otro ángulo de aquí. Entonces vamos a agarrar la aguja nuevamente dejando aproximadamente un centímetro siempre con los puntos internos para que no se vean vamos a seguir haciendo este punto este punto me gusta porque es muy reforzado aunque si los caramelos no son muy pesados no se va a romper la canastita pero siempre bueno reforzarla un poquito sufro porque no tiene la punta así es que trato de hacer todo lo mejor posible presionando bien para que se pueda unir el feltro pueda hacerse el huequito quizás ustedes tienen más suerte que yo y pueden encontrar la aguja con puntita ay bien se va avanzando y así cerramos este ángulo como el otro y va quedando brillante brillante la canastita de los caramelitos listas le he llamado ready the lovely best bien aquí como ya queda ya un centímetro aproximadamente entonces vamos a hacer el punto al interno para hacer el nudo siempre al interno para que no se vea igualmente hacemos con el otro ángulo y bien así quedó aquí lo tenemos acá lo tenemos y acá lo tenemos lo vamos a sujetar de esta forma de aquí con una cinta bien yo he encontrado decoraciones de navidad letras stickers una variedad más lo primero es reni a reni tenemos que pegarlo entonces reni va en la parte de los costados aquí así a ustedes no les gusta quizás quieren que reni vaya en la parte más grande eh bueno eso es decisión de ustedes yo voy a agarrar esta parte donde está mi punto malo y lo voy a pegar aquí a reni voy a agarrar el clinting veis si ustedes desean pueden ustedes usar un poquito de la silicona caliente yo uso estos magníficos tapes muy prácticos muy rápidos y así es pochititos de corazón bien ahora le vamos a poner el pompón en la nariz y los ojitos ese me cayó un momentito rodó parece que no quiere ir en reni reni bien vamos a poner los ojitos que son dos stickers negros ustedes pueden elegir si desean lentecuelas o ojitos de mi nequito como siempre estoy usando todo lo que encuentro y todo lo que reciclo vamos a poner la naricita esta nariz que se ha ha ido rodando me ha hecho tribulare con la reni reni es muy muy alegre vamos a ponerle esto que encontré stickers si no desean ponerle este tipo de stickers de cuerno pueden usar el limpio pipas limpio pipas limpio pipas limpio pipas limpio pipas así que que se queda entre siga los deditos del cuerno de reni está tomando cuerpo verdad bien ahora pues nos vamos a divertir decorándolo faltaba su corbatita el principal por aquí la corbatita está muy coqueto ahora aquí encontrado esto vamos a hacerle un poco de cejitas de pestañitas si no le gustan las pestañitas bueno lo dejamos allí he encontrado también stickers que dice jo 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 he encontrado stickers que aparenta la nieve tengo stickers de gorro de navidad tengo tengo por aquí reciclando siempre bola de navidad tengo bastoncitos de de azúcar tengo por aquí estrellita tengo un árbol tengo un hombrecito de nieve una gota una gota de navidad más tengo por aquí a ver tengo esto que es la uriola de navidad hacerle huequito aquí esta bolita yo la reciclo porque quizás vamos a necesitarlo ay ya ya yo reciclo todo bien entonces con todo lo que tengo aquí vamos a ver qué cosa creamos y bueno he terminado de decorarlo lo voy a mostrar he usado un poquito del del sticker como simulando la nieve he puesto el ho por aquí y por acá he puesto el otro ho y el otro pedacito de nieve le he puesto a Renny que está agarrando un bastoncito de navidad y en el otro lado pues no podía faltar el sombrero de santa con el árbolito de la navidad ahora punto final una cinta una cinta decorativa para que haga un buen lazo ahí estamos que salga bien 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 en la cinta reducir un poquito vamos a hacerlo nuevamente un poquito de calma reducir reducimos un poquito y volvemos a ganar para que se haga bien en la cinta ¿verdad? un mes reducimos y ganamos metiendo el dedo aquí en el interior para que se haga el lazo ahora sí pegamos las puntas la otra punta y Reni está terminada va a ir cargada de caramelitos y de todas las delicias que pueden poner en su mesita en la mesita de la hora del té o a la entrada de su casa o en el cuarto de sus niños y ahí está Reni bien la idea está hecha que se Up on the housetop, click, click, click Down through the chimney with a tongue, click Amigos, gracias por su visita No olviden suscribirse y activar la campanita Para que te avise mi nuevo video Hasta la próxima Chao Chao